últimos días para la actualización de datos obligatoria la información de los titulares se debe renovar para poder permanecer en el programa quienes deberán realizar el trámite cómo hacerlo y qué piden gracias amigos por estar nuevamente en el canal gracias por vernos gracias por los me gusta gracias por comentar y gracias por compartir si no es por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo o en el botón de suscripciones que se encuentra abajo del vídeo activa también la campanita así estás informado cada vez que subimos información importante sobre este y otros temas de interés general esta semana vence el plazo para que las personas integrantes del plan potenciar trabajo actualicen sus datos personales paso obligatorio para permanecer activo en el programa la actualización de la información debe realizarla los titulares de potenciar trabajo lo cual incluye a integrantes del ex argentina trabaja ex ellas hacen ex hacemos futuro y ex proyectos productivos comunitarios todos estos programas ya no existen y pasaron a ser parte de potenciar trabajo la actualización es personal y obligatoria y hay tiempo hasta el 15 de mayo del 2021 inclusive se deberá realizar para tener garantizada la permanencia en el programa y para que una unidad de gestión comience a certificar la participación del titular en las actividades previstas cómo actualizar los datos de potenciar trabajo el proceso consiste en dos etapas primero actualización de datos personales allí el titular confirma o modifica sus datos personales nombre apellido dirección real número de documento y actualiza sus datos de contacto teléfono emails modo de contacto preferido segundo validación o selección de unidad de gestión allí el titular podrá a confirmar la unidad de gestión asignada ve modificar la unidad de gestión asignada se elegir ninguna en el caso de no tener asignada una unidad de gestión al titular le aparecerá la opción de modificar la de esa opción podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado para la actualización de datos se puede realizar ingresando al siguiente link potenciar y un medio trabajo punto mds.gov puntuar allí se podrá validar la identidad a través de alguna de las formas disponibles qué datos hay que actualizar para permanecer en la potencia de trabajo el sistema pide actualizar la siguiente información número de dni fecha de nacimiento sexo según dni género provincia municipio localidad domicilio donde estás viviendo teléfono fijo o celular domicilio de correo electrónico forma preferida de contacto sms o email máximo nivel educativo alcanzado una vez que hayas actualizado tus datos vas a poder confirmar tu unidad de gestión o modificar la que tenés asignada por medio de un menú desplegable si te interesa saber qué es una unidad de gestión y cómo funciona y cómo participar mirate el próximo vídeo suscribirte compartir de me gusta y te veo pronto saludos